Acompañarte, ven, y sigue Para todos los compiteros y compiteras de Guatemala, ahorita Épate Reina Chubuleta, la mega fuerza del sabor El compitero de mi pueblo es muy bonito, tu brazo me llama mi color De mi cuerpo es lo mejor, se compite, se prepara tu hermosa mi fruta El dieciocho es la hermosa del compiter, todo muy especial Las muchachas más bonitas de mi pueblo, los temeos como hoy en tu lugar Los de Espartán, ven, y contentos, los de Cune Todos alegres, de Zacapulas, ven, y contentos, Aguacatán Todos alegres, San Pedro, Cocopilas, ven, y contentos, Chiche, Castelago Todos alegres, de Coyabá, ven, y contentos, los de Zacualpa Todos alegres, los de Chiche, bien, y contentos, los chiniquenses Todos alegres, todos alegres Vámonos, vámonos, vámonos Váyanme, al comite Al comite de Chiche Seguro que sí El comite femenino Mira nomás Arriba, arriba, barrio La Cruz Sí señor ¿Cómo lo baila la chica de ellas? ¿Cómo lo baila la chica de ellas? Con mi cabrera es muy bonita Tu libras, tu brillo, mi color De mi cuerpo, lo mejor se ha cumplido Se prepara con mi boca, mi fruta Y es algo de sentirte conmigo Todo muerto, sin ir a pasear Las muchachas más bonitas de mi cuerpo No se veas, no hay otro lugar No se veas, no hay otro lugar Quieren contentos Todos de Cune Todos alegres En Chica Mar Quieren contentos Todos de Neva Todos alegres San Pedro, La Laguna Quieren contentos Chiche, Castelago Todos alegres En la capital Quieren contentos Los en Quiche Todos alegres Ahí en la puerta Quieren contentos Y acá en Barrio La Cruz Todos alegres Quieren contentos Y acá en Barrio La Cruz Y acá en Barrio La Cruz Quieren contentos Y acá en Barrio La Cruz 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 Miren como gusta Buenas noches, buenas noches Y todo como novedad Gozando la música nacional Y su maripor que está Buenas noches La canción Buenas noches